¿Cómo están? Acá seguimos trabajando De sol a sol Para progresar Sin descansar Todas las noches Me acuerdo de ustedes Cuando les daba un besito Antes de dormir Y quiero llorar Porque no están aquí Recordé Que mi niña Va a cumplir años Y se ha convertido En toda una mujer Y yo no estaré Que chamaco Que más te extrañas De tanto estudiar Para no terminar Como su papá Sin identidad Por ser ilegal Por ser ilegal Y he perdido La cuenta De todos los años Que llevo viviendo En otra nación Ya hablo otro idioma Pero mis raíces Están bien presentes En mi corazón Como ese tiraño El sazón Que le daba A mi madre Esos frijolitos Con todo su amor Y ese abrazo Que el viejo me daba Como me hace falta Sentir su calor Esto da Pa' mis seres queridos Que nunca los olvido Porque son mi motor Y donde quiera Que andemos La raíz Siempre estará En nuestra tierra Y es Jero García Ya he perdido La cuenta De todos los años Que llevo viviendo En otra nación Ya hablo otro idioma Pero mis raíces Están bien presentes En mi corazón Como ese tiraño El sazón Que le daba A mi madre Esos frijolitos Con todo su amor Y ese abrazo Que el viejo Me daba Como me hace falta Sentir su calor Esto da Pa' mis seres queridos Que nunca los olvido Porque son mi motor Y son mi motor Que monk Que el viejo Que el viejo Que el viejo No Que el viejo Que el viejo Que el viejo Nos 2011